Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí en mi habitación y nada pues como especial 2000 suscriptores pues no sabía muy bien lo que hacer y he decidido hacer un room tour, un tour por la habitación, para que veáis un poco pues lo que tengo y como tengo organizado el espacio y sin más, como muchos youtubers hacen un tour por su habitación pues yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? Así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos allá. Este es el panorama que os encontráis pues cuando entráis a mi habitación. Esto es lo que veis. Vamos a empezar mirando las baldas, lo que hay un poco aquí en estas estanterías. Pues nada, en estas estanterías de aquí arriba tenemos muchos libros, tenemos varios anuarios de cuando estaba en el colegio, varias revistas de Nintendo, tengo un par de cómics de Batman ahí arriba que no me cabían en otras baldas y luego tengo también la guía de arte del Caballero Oscuro, que es ese libro que es ahí oscuro que no se ve muy bien. Luego pues aquí, bueno, aquí tengo todos los inazumas, bueno no están todos, falta el sombra que lo tengo por ahí guardado y luego tengo aquí varios cómics de Superman, de Batman también, tengo por ahí uno de Marvel, tengo también de Spiderman, tengo el libro de Jordi Wilde, las películas de Star Wars y luego por aquí pues tengo algún cuaderno de notas, tengo ahí los cómics de LVX, las películas del Señor de los Anillos, las de Harry Potter, como no. Luego por aquí tengo más cositas, tengo los videojuegos de Gamecube, los de Wii, alguna película también. Y luego pues nada, libros informativos para mí, de los que me gustan. Aquí pues tengo toda la colección de cómics de Batman, bueno la gran mayoría porque tengo cómics de Batman en otras baldas. Pero bueno, ya veis que Batman me encanta. Luego aquí tengo pues nada, un diccionario, las guías de Pokémon, que me encantan, y más cómics de Batman para variar. Y aquí abajo del todo pues tengo la colección completa de Erase una vez el cuerpo humano, que de vez en cuando le echo un vistazo. Y la verdad es que viene bien, porque la gente que estudia pues algún ciclo, alguna carrera de temas de salud, pues hay bastantes cosas interesantes en estos libros. O sea, no solo para niños, sino también para adultos. Y la verdad es que están muy bien, me encantan. Luego bueno, aquí tenemos pues la vista de las baldas, así en plan de frente. Ahí está. Luego mi armario, que se ven muchos vídeos. Y vamos con estas baldas. Aquí en la balda de arriba del todo tengo un montón de enciclopedias, de libros de cosas que he estudiado. Y nada, pues hay un montón de cosas ahí, un montón de cultura. Y abajo, bueno, están todos los cómics de Pokémon que han salido por el momento. Y tengo aquí también los de Inazuma Eleven y un libro de peces, pues que no sabía muy bien dónde meterlo y lo metí ahí. Bueno, aquí abajo pues tenemos toda la colección de libros de Harry Potter, más libros de animales, tenemos algún diccionario. Tenemos dos cómics de Inazuma Eleven que están ahí porque sí. Y la colección de Death Note. Y luego aquí abajo pues nada, está mi nombre, ahí en que me lo hicieron. Esto está cosido a mano y me lo regalaron por uno de los cumpleaños cuando era niño. Y luego pues tengo mi despertador. Sí, soy de las pocas personas que no utiliza el teléfono móvil para despertarse. Luego bueno, mi cama que la habéis visto en muchos vídeos. Esa foto que, bueno, sin más decoración. Y luego dos copas que no son mías, son de mi hermano, pero se las he mangado. Y aquí pues tengo todos los juegos de DS y 3DS. Bueno, la gran mayoría, tengo algunos más en los cajones. Y luego tengo también un montón de películas y cómics aquí también. Bueno, estos libros pues básicamente son de trabajos que hice cuando estudiaba. Esto es un programa de educación ambiental que hice, por ejemplo. Y luego por aquí, ¿qué más tengo? Una actividad de uso público en la albufera de Valencia. Pues eso, cositas bastante interesantes, la verdad. A ver qué meta él haga ahí. Vale. Y luego estos otros, ¿de qué son? Ah, sí, este es un libro de residuos. Y una revista de medio ambiente, sin más. Y luego aquí pues bueno, está el Hyrule Historia, la guía de Zelda Ocarina of Time, los cómics de Zelda y un montón de películas de Batman que tengo aquí, pues películas animadas. Y películas en carne y hueso también. Y luego aquí pues las últimas de DC que han salido, que también las tengo por aquí. Y luego todos mis juegos de Nintendo DS, pues aquí tengo los de Pokémon. A ver que enfoque un poco mejor, ahí. Más o menos. Aquí tengo los de Pokémon. Tengo de Lego Harry Potter. También tengo pues aquí los Zeldas. Batman también de Lego y el de Blackgate. Luego el Señor de los Anillos. El de Cocina conmigo, que bueno, ese se lo coge mi padre para hacer recetas y... De vez en cuando lo utiliza. Y luego el Profesor Leighton y poco más. Y aquí pues nada, tengo más baldas. Aquí arriba del todo... A ver... Tengo una cabeza de Tiranosaurus Rex, de juguete, que... Sin más, la tenía por ahí guardada de alguna colección que hice de pequeño y que ya no la tengo. Y pues nada, luego aquí tengo mis libros de inglés. Y alguna enciclopedia más. Alguna cosilla apuntes por ahí que tengo. Y aquí junto al radiador pues tengo un póster de Zelda Wind Waker. Porque sí, porque me apetecía. Luego aquí está mi impresora y unos cuantos cables. Un calendario que no falte. Y el reproductor Blu-ray también. Y luego pues aquí arriba tengo cositas de decoración. Otro... Otro... Calendario. De la ONG Albuan, de la que soy... Eh... Voluntario. Y luego aquí en la mesa pues tengo, bueno, una tabla periódica por los Loles. Un mapa de... De la provincia de Alaba, que es la provincia donde yo vivo. Aquí hay un link hecho con Hama, creo que se llama. Esta foto de ahí abajo es, pues nada, una escuela en la que estuve de... De... Joder, lo diré. De monitor. Y luego aquí tenemos pues el metabolismo. Un dibujito hecho de... Un dibujito de Mario hecho por mí. Y también un dibujito de Link. Eh... Un par de chapas. Y poco más. Y luego aquí en el ordenador pues tengo mi canal de YouTube favorito abierto. Y aquí pues un montón de libros. De nutrición y... Algunas cositas más que tengo por aquí. Y para terminar pues os voy a enseñar los posters que tengo en... En mi... Dentro de mi armario. Que tengo este de Zelda Ocarina of Time. Que... Que está bien. Me gusta. Y luego bueno, dentro hay ropa. Y... Aquí tenemos también un poster de Pokémon Stadium. Aquí dentro. Ahí con todos los Pokémon que salían en el Stadium 1. Y luego aquí abajo pues tengo el dibujazo que me hizo Keitaro. Y... Que lo tengo puesto en el perfil de Twitter. Y... Pues nada, aquí abajo... Uy. Y esto. ¿Qué es este papel? A ver. No abrir hasta llegar a 2,5K suscriptores. O sea... Esto estaba encima de esta mochila. Aquí hay algo. No sé lo que será. Pero ahora no lo voy a abrir. Ya lo averiguaré... Cuando llegue a 2,5K. Vaya. Esto sí que no me lo esperaba. Pues nada. Con este cartelito vamos a ir dejando el vídeo. Espero que... Os haya gustado. Podéis dejar vuestros likes si queréis. Y... Nada. Me... Está comiendo por dentro la duda esta de... ¿Qué tendrá... El paquetito este de... No abrir... Hasta los 2,5K. Me reconcome por dentro ahora mismo. ¿Sabéis? No sé. Lo abriremos... Cuando llegue a 2,5K. No lo voy a abrir antes. No vaya a ser que... Pase algo malo. Cosa que no quiero. Entonces... Pues eso. Espero que os haya gustado este error. Para hacer un tour. Podéis dejar un like si queréis. Si no queréis no. Y nos vemos en el próximo vídeo.